En esta tercera clase del bloque de inmunología para la carrera de fonodología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el año 2020, veremos los conceptos principales de la inmunopatología en el cual podrán los estudiantes y las estudiantes aplicar los conocimientos de la respuesta inmune protectora que hemos visto en las clases anteriores. En primer lugar vamos a analizar un caso para darle contexto a lo que vamos a hablar en esta clase. Vamos a ver una mujer de 25 años de edad, previamente sana, sin antecedentes de atopia familiar, luego vamos a explicar lo que es atopia, y tiene un padecimiento dos meses previos a la consulta que consiste en plurito oral y faringio, angioedema posterior a la ingesta de zanahoria. Y ella dice que tiene una sintomatología similar después de comer papas, peras, melón, plátano, manzana, kiwis, fresa y tomate, vale decir, esta persona tiene una reacción anómala frente a una gran variedad de verduras y frutas. Le toman la concentración de IgE en su sangre y se ve que tienen 5,2 unidades internacionales por ml, lo cual está elevado. Se realizan pruebas cutáneas y en estas se encuentran reacción inflamatoria frente a 3 tipos de, 4 tipos de antígenos diferentes, que son o que están presentes en estas frutas y verduras. Estos son los nombres propios de las sustancias que le dan una reacción positiva en el Prick Test, que es el método para detectar la presencia de hipersensibilidad frente a antígenos alimentarios. Entonces, los Prick Test para frutas y vegetales resultan positivos para zanahoria, kiwi, pera, papa, tomate y manzana. Y se encuentra IgE específica para zanahoria positiva. Entonces, se le dice a esta persona que no coma más ninguna de estas frutas y se hace una inmunoterapia que consiste en la inoculación de dosis muy bajas, pero que siente de los antígenos a los cuales es alérgica. Posteriormente, la paciente refiere mejoría de la sintomatología con ambos tipos de tratamiento. Otro caso que vamos a ver para entrar en materia es el de una mujer de 62 años que tiene dolor e hinchazón en las articulaciones de las manos y las muñecas en forma simétrica durante los últimos dos meses. Además, amanece con cierta rigidez en el cuerpo y experimenta fatiga en las tardes. Se le hace un examen físico y en general está bien en el resto de su organismo. Y las articulaciones de los pies también están normales. Entonces, se diagnostica inicialmente a raíz del dolor articular que presenta en las manos. Se diagnostica inicialmente una artritis reumatoide y se deriva a la paciente o a un servicio de reumatología. Y aquí pueden ustedes ver cuáles son los resultados de sus exámenes. Y llama la atención que tiene un factor llamado factor reumatoide en el suero. Y los componentes de este factor reumatoide es una inmunoglobulina que reconoce a una inmunoglobulina. Y forma complejo con ella. Y los anticuerpos contra péptidos cíclicos citrullinados también están altos. Esto muestra que hay una reacción inmunológica frente a proteínas propias. Que una sería la inmunoglobulina y otra serían estos péptidos. De estos dos ejemplos podemos deducir que en el primero se trata de una hipersensibilidad o alergia. Y el segundo es una enfermedad autoinmunitaria. Entonces cuando nosotros hablamos de inmunopatología nos estamos refiriendo a enfermedades que son responsabilidad de la respuesta inmunológica o bien enfermedades en las cuales las respuestas inmunológicas están siendo afectadas. También se describe la presencia de neoplasias que afectan al sistema inmunológico. Ahora, en general los inmunólogos clínicos son los que tratan los cuadros de hipersensibilidad, de enfermedades autoinmunitarias y de inmunodeficiencias. Y las neoplasias de células del sistema inmune son tratadas por los oncólogos. Entonces en la inmunopatología se estudian enfermedades en las que el sistema inmune es responsable del daño tisular que afecta al paciente. Y en esa categoría tenemos hipersensibilidad cuando el antígeno viene del medio ambiente. Y enfermedad autoinmunitaria cuando el antígeno pertenece a un tejido propio. Por otra parte, la respuesta inmune puede estar deficiente porque hay alteraciones en su estructura y funcionamiento. Y en ese caso hablamos de inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, de las cuales hablaremos en la cuarta clase de esta secuencia de materias. Y finalmente puede ser que haya una inmunodeficiencia efecto de la presencia de un cáncer. O bien un cáncer puede afectar al sistema inmunológico. Para profundizar en el tema veamos cómo podemos llegar a saber si se trata o no de una enfermedad mediada inmunológicamente. Si nosotros observamos un paciente que tiene un cuadro clínico inflamatorio y miramos que hay un daño tisular que no depende de la presencia de microorganismos, sino que es independiente de ella, entonces podemos sospechar que se trata de un mecanismo de daño inmunológico, mediado inmunológicamente. Entonces podemos apreciar mediante distintos exámenes que hay participación de anticuerpos y o de linfocitos TCD4 o TCD8 que son los responsables del daño. Existen diversas pruebas para concluir aquello. Ahora, se observa en este paciente que los antígenos que originaron estas respuestas no son patógenos ni provocan ellos el daño observado. Si seguimos indagando aún más en este paciente o en otros, podemos darnos cuenta de que existen algunos cuadros clínicos en los cuales la aparición de signos y síntomas es inmediata después del contacto con el antígeno. Y hay otros cuadros clínicos en que se demora entre 48, 72 o más horas en aparecer la sintomatología. Por lo tanto, en general, podemos hablar de que hay mecanismos de daño de aparición inmediata y mecanismos de daño que aparecen como signos y síntomas en forma más tardía. Y se habla entonces de hipersensibilidad inmediata e hipersensibilidad retardada. Se observa también que las reacciones inmediatas corresponden a mecanismos humorales y las tardías son respuestas celulares mediadas por linfocitos T. Estando así las cosas, dos científicos ingleses, Yale y Coombs, clasificaron estos mecanismos de daño. Todas estas enfermedades mediadas inmunológicamente las clasificaron como mecanismos de daño tipo 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a la patogenia que opera en ellos. Vale decir, de acuerdo a los mecanismos que operan, a la sucesión de eventos que hay en cada uno de ellos. Entonces, en 1964, estos autores publican su teoría de los cuatro mecanismos de daño, su clasificación más bien, y los nombran como anafiláctico-reagínico, el tipo 1, citotóxico, el tipo 2, por complejos inmunes, el tipo 3 y celular, el tipo 4. ¿Cuál es el mecanismo que está operando en cada caso? En el tipo 1 está operando o es protagonista principal la inmunoglobulina E y las células cebadas. En el citotóxico están participando los anticuerpos y el complemento. En las enfermedades por complejos inmunes están participando los complejos inmunes, antígenos, anticuerpos. Y en el tipo 4 participan células, no hay participación de anticuerpos. Y los que provocan el daño son las acciones de linfocitos TCD4 y TCD8. Ahora bien, se ha visto también que los cuatro tipos de mecanismos de daño, el 1, 2, 3 y 4, pueden participar en cuadros clínicos de hipersensibilidad. Mientras que en enfermedades autoinmunitarias solo participan los tipos 2, 3 y 4. Entonces aquí vemos unas fotografías de estos dos autores ingleses y el dibujo que ellos hicieron para publicar su trabajo, que produjo un cambio muy importante en el concepto y en el tratamiento de estas enfermedades, ya que se vio que la patogenia de ellas era diferente. Entonces, en el tipo 1, ellos dibujaron una célula con anticuerpos pegados en su membrana que se relacionan con el antígeno, que está aquí bajo la forma de un triangulito. En el tipo 2, ellos dibujan células con el antígeno incorporado en la membrana y la presencia posterior de inmunoglobulinas. En el tipo 3, ellos dibujan complejos antígeno anticuerpos que están circulando por dentro de un vaso pequeño o bien fuera de él. Y finalmente, en el tipo 4, ellos dibujan dos células que son linfocitos T y los antígenos están unidos a membranas de células de cualquier tejido. En este caso, no hay anticuerpos involucrados. Entonces, con estos dibujos, estos dos autores pueden clasificar los mecanismos de daño inmunológico. Nosotros podemos tomar esta clasificación de Gellicums y aplicarla, por ejemplo, a las alergias que se producen muy frecuentemente a distintos medicamentos o drogas. Y en el tipo 1, entonces, vemos que participa una célula cebada con liberación de mediadores a raíz de la interacción del antígeno, que es una droga, con moléculas de IgE que están unidas por su fragmento FC a la célula cebada. En el tipo 2, podemos apreciar antígenos unidos a membranas de eritrocitos, a los cuales se generan anticuerpos y estos anticuerpos activan el complemento y pueden lizar o bien opsonizar a estos glóbulos rojos. En el tipo 3, vemos complejos antígenos anticuerpos que intentan ser fagocitados por polimorfos nucleares neutrófilos en el contexto de una inflamación. Y en el tipo 4, podemos observar macrófagos que están fagocitando antígenos, procesándolos y mostrándoselos a las células T. Y estas células T son las que van a provocar el daño a través de la liberación de diversas citoquinas. Entonces, para resumir y mirando estos dos casos, en el caso de la urticaria, que es un mecanismo de daño tipo 1, podemos decir que en los mecanismos 1, 2 y 3, la reacción es inmediata, la respuesta es humoral y la inflamación que se produce es exudativa. Exudativa, vale decir, tiene mucho edema y polimorfos nucleares neutrófilos. En cambio, en el otro recuadro podemos ver una dermatitis por contacto, que es una alteración mediada por un mecanismo de daño tipo 4, que es retardada, en la cual participan linfocitos TCD4 y TCD8, y se forma entonces una inflamación productiva con linfocitos y macrófagos. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Gell y Coombs, podemos distinguir cuál va a ser el mecanismo de daño involucrado al investigar al paciente en cuanto a las inmunoglobulinas que tiene, en cuanto a las células que están participando, en cuanto al daño tisular que se está provocando, etcétera, etcétera. Entonces, podemos deducir si se trata de una hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o 4. Entonces, en hipersensibilidad nosotros tenemos un antígeno que no produce daño, que provoca una respuesta inmune, humoral o celular, que consiste en la expresión de moléculas y células efectoras, que conducen a una inflamación, y esta inflamación produce daño tisular. Y en hipersensibilidad, entonces, participan los mecanismos de daño tipo 1, 2, 3 o 4. En las enfermedades autoinmunes, la secuencia de eventos es más o menos la misma, con la diferencia que aquí el antígeno es un antígeno propio, y que no participa el mecanismo de daño tipo 1 en enfermedades autoinmunitarias, solo el 2, 3 y el 4. Las respuestas inmunes adaptativas que participan en los mecanismos de daño inmunológico son exactamente las mismas que participan en las respuestas protectoras que hemos estudiado hasta ahora, con algunos aspectos diferentes, especialmente en el caso del mecanismo de daño tipo 1. La respuesta humoral produce daño a través de la acción de anticuerpos y complementos con una inflamación generalmente exudativa. En cambio, la respuesta celular participa fundamentalmente en el mecanismo de daño tipo 4, con una respuesta DTH mediada por citoquinas que activan macrófagos, o una respuesta citotóxica, y produce una inflamación generalmente productiva. Veamos un ejemplo. Un niño de 7 años va a un paseo de curso al campo y sufre una picadura de abeja en el brazo. ¿Qué pasa? En este caso se produce una pequeña inflamación, aparece una pequeña pápula, y el niño es sensibilizado al veneno de esta abeja. Tres años después, el niño vuelve a ser picado por una abeja al jugar en el parque, y lo que le ocurre esta vez es una sensación de malestar, de hormigueo y de mareo. Presenta urticaria y picazón generalizado. Se le hinchan los labios y la lengua. Presenta sibilancia, dificultad para respirar, sufre un colapso y una pérdida de conciencia. Y si no es llevado rápidamente al hospital, entonces está en grave peligro. Ahora, las personas que tienen este tipo de reacciones se denominan personas atópicas, que reaccionan con un mecanismo de daño de hipersensibilidad, un mecanismo de daño tipo 1, frente a antígenos del medio ambiente. Hoy en día existe un dispositivo portátil que se inyecta cuando se producen estos episodios para salvar la vida de la persona. Mecanismo de daño tipo 1 o anafiláctico reagímico. Vamos a analizar entonces cuáles son las características principales de este mecanismo de daño. El caso anterior corresponde a un ejemplo de este mecanismo de daño que tiene dos etapas. Una etapa de sensibilización, que es la primera vez que picó al niño la abeja. Esta etapa es casi asintomática. En este caso hubo una pequeña reacción inflamatoria, pero nada más. Y el niño o la persona queda sensibilizada a ese antígeno. Esto quiere decir que se ha montado una respuesta inmunológica frente a este antígeno. Y posteriormente viene una reacción sintomática, que puede estar separada de la sensibilización por mucho tiempo. Y esta reacción sintomática tiene una fase inmediata, una fase tardía y una fase crónica. ¿Cuáles son los eventos celulares y moleculares que ocurren en esta etapa de sensibilización? En primer lugar, y si observamos este diapositivo, vamos a ver esta célula de color amarillo que ha captado al antígeno. Supongamos que es uno de los componentes del veneno de la abeja. Lo ha encontrado, lo ha fagocitado, lo ha incorporado en una vesícula y lo está presentando en MHC clase 2 a un linfocito TH o TCD4. Que al recibir determinadas citoquinas va a convertirse en un linfocito TH2. Este linfocito TH2 va a interactuar con un linfocito B que también ha reconocido al mismo antígeno. Y el linfocito T va a secretar una citoquina que se llama interleuquina 4. Y también va a secretar interleuquina 12. Con ellas va a activar a la célula B, al linfocito B, para que prolifere y se diferencie en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas van a sintetizar IgE. Entonces, en esta etapa de sensibilización, la persona no tiene prácticamente ninguna sintomatología, pero sí está en posesión de IgE, que va a tener una capacidad homocitotrópica, vale decir, tiene una tendencia a unirse a células cebadas por su fragmento FC. Entonces, la persona que ha quedado sensibilizada a un antígeno es una persona que tiene en sus células cebadas una IgE que es específica para el antígeno que provocó la sensibilización. Posteriormente, cuando el niño, después de 4 años, vuelve a ser picado por esa abeja, estas moléculas van a llegar a las células cebadas con la IgE y se va a producir una serie de cambios conformacionales de los receptores de esta IgE para conducir a la secreción del contenido de los gránulos presentes en las células cebadas. Y este hecho es el que provoca la sintomatología que hemos descrito. Veamos todas cómo ocurren entonces las etapas de la sensibilización. En estos dibujos podemos observar el árbol bronquial de una persona, o puede ser la piel también, en el cual ingresa el antígeno, que son estas pelotitas de color naranja, y son captadas por células dendríticas y macrófagos. Estas células dendríticas viajan al linfonodo y ahí presentan el antígeno a un linfocito TCD4H0. Ahora bien, si esta presentación de antígeno se produce en presencia de interleuquina 4, que es una citoquina, entonces este linfocito que recibió al antígeno se va a diferenciar al linfocito H2 y va a secretar más interleuquina 4, la cual va a impactar sobre un linfocito B que también recibió al antígeno. Esto hace que este linfocito B, que estaba predispuesto a sintetizar IgM o IgG, comienza a sintetizar IgE. Y la IgE es la inmunoglobulina que es responsable final en este cuadro clínico, puesto que la IgE se instala en las células cebadas mediante su fragmento FC. Y ahí la persona queda sensibilizada a ese antígeno. Ahora bien, ¿cuándo ocurre la etapa sintomática? Cuando el antígeno ingresa por segunda, tercera o cuarta vez, el mastocito o célula cebada, que está inmediatamente debajo, en el tejido conjuntivo, al lado de los vasos sanguíneos, va a recibir al antígeno por su fragmento FAB, perdón, FAB, y se va a producir la liberación de los mediadores químicos que están contenidos en los gránulos de las células cebadas. Y como ustedes recuerdan de sus clases de inflamación, cuando se libera histamina, se produce vasodilatación, se produce aumento de permeabilidad y comienza la respuesta inflamatoria. Estas células cebadas, además de liberar a sus mediadores, comienzan a sintetizar mediadores derivados de fosfolípidos de membrana y también sintetizan otras citoquinas. Estos mediadores lo que hacen es aumentar permeabilidad de los vasos y contraer la musculatura lisa. Entonces, si estamos hablando de un bronquio, el paciente va a ver que el lumen de sus bronquios disminuye en forma importante y por lo tanto el ingreso y la salida de aire se ven seriamente dificultados. Posteriormente, en la fase inmediata y exudativa, se produce esta inflamación con muchos eosinófilos, aumento de la secreción de mucus y edema, todo ello derivado de los mediadores que han salido de la célula cebada y los mediadores que han sintetizado la célula cebada, los macrófagos y otras células que están allí presentes. Entonces, tenemos un cuadro donde hay mucho mucus, donde hay mucho exudado y muchas células, un estado inflamatorio bastante potente. En la fase tardía, se produce un cambio cualitativo de la inflamación, disminuye un poco la cantidad de plasma presente y aumentan las células linfoides, los eosinófilos y los macrófagos. Y finalmente, cede el ataque, supongamos, de asma o lo que estemos tratando y el individuo queda con una inflamación productiva de menor intensidad, pero en forma permanente y entonces ahí hablamos de etapa crónica. En este corte histológico que se observa acá, se puede ver un bronquio de un paciente asmático en su etapa crónica con gran cantidad de células inflamatorias en las cercanías de los vasos sanguíneos. Entonces, en resumen, la sensibilización en el mecanismo de aniotipo 1 comprende el ingreso del alergeno que en el caso que vimos recién era el alergeno de la abeja o en el caso de una persona asmática puede ser un polen de una planta o del pasto o bien puede ser un medicamento o cualquier otro alergeno que ingresa al organismo es captado por una célula dendrítica y la célula dendrítica lo lleva al linfonodo lo muestra al linfocito y se produce entonces la interacción entre el linfocito que ha sido sensibilizado por este antígeno y la célula B que también ha sido sensibilizada por el antígeno. A raíz de esta interacción la célula cebada se transforma en célula plasmática y produce grandes cantidades de IgE y la IgE se va y se fija en estas células cebadas que aquí vemos en una microfotografía en el microscopio óptico y electrónico con o sin gránulos o sea antes o después de su degranulación. Y acá les muestro los principales mediadores que participan en la hipersensibilidad tipo 1 algunos de ellos son primarios o sea están ya listos para ser liberados porque están en los gránulos de la célula cebada y hay otros que son sintetizados durante el proceso inflamatorio que ocurre. Entonces las células cebadas en respuesta a los alergenos presentan una o participan en la etapa temprana y en la etapa tardía. En la primera etapa vamos a tener que se liberan fundamentalmente histamina y en la segunda etapa se liberan prostaglandinas leucotrienos y citoquinas. En esta fotografía se observa un bronquio normal y fíjense ustedes en el epitelio del bronquio en la zona de la musculatura del bronquio y van a ver después en la figura de más abajo un bronquio en un individuo asmático lleno de mucus que impide el ingreso de agua de perdón de aire y con una musculatura lisa bastante hipertrófica. Acá vemos también algunos otros cambios en los bronquios de un individuo asmático podemos ver que hay una gran infiltración de osinófilos y el epitelio está dañado. En la otra en el otro corte que es un corte transversal vemos la hiperplasia del músculo liso y una inflamación permanente permanente en el tejido pulmonar. Ahora ¿cómo se sabe a qué antígeno o a qué alergeno estamos sensibilizados para evitar su contacto y evitar tener estas enfermedades tan graves? El test que se utiliza es el Prick Test en el cual se utiliza una batería de antígenos que están aquí en estas botellitas y lo que se hace es aplicar estos antígenos en el brazo de una persona y esperar unos 10 a 15 minutos para posteriormente medir con esta regla el diámetro de la pápula que se forma. Esto significa que los antígenos para los cuales el individuo está sensibilizado van a originar una inflamación que vamos a medir con esta reglita para saber cuál es la intensidad de la reacción y por lo tanto cuán sensibilizado está en el individuo. ¿Cómo interpretamos los resultados? Simplemente de acuerdo al diámetro de la pápula podemos decir si es grado 0, 2, 3 o 4 y al medir la cantidad de IgE en circulación la vamos a encontrar alta al medir la IgE en fluidos locales también la vamos a encontrar alta la triptasa liberada por células cebadas está presente y al efectuar un recuento de polimorfos nucleares o sinófilos vamos a ver que estos están elevados se concluye entonces que en este caso se trata de un cuadro del mecanismo de aniotipo 1 o anafiláctico rengénico en un individuo que es atópico o alérgico el mecanismo de daño entonces ocurre en individuos atópicos ahora la atopia es un nombre para dar cuenta de personas que tienen una predisposición familiar para padecer alergia a distintas sustancias muy variadas y que son inocuas para la población general vale decir son son es una condición que afecta más o menos un 20% de las personas en países occidentales y es un trastorno hereditario multifactorial y poligénico y está en aumento a medida que más desarrollados son los países mayor cantidad de atópicos existe se ha descrito que hay una influencia genética ya que hay asociación con ciertos alelos MHC clase 1 por ejemplo el haplotipo HLA A1B8 es más frecuente en enfermos con dermatitis atópica complicada con rinitis y asma que el haplotipo HLA A3B7 que es en rinitis polínica asociada a asma brusquial vale decir existen alelos del MHC que hacen mucho más probable que esa persona haga un cuadro clínico de hipersensibilidad tipo 1 algunos autores han planteado lo que se conoce como la teoría de la higiene que se basa en la observación epidemiológica de que las personas los niños especialmente de los pueblos subdesarrollados padecen menos cuadros alérgicos que los niños de los países super desarrollados y esto se basa en el balance que hay entre la célula TH1 y TH2 los países que tienen poca poco acceso a las vacunas a la higiene y a los antibióticos hay una fuerte estimulación de las respuestas TH2 pero como estas personas tienen una alta exposición a los patógenos entonces desarrollan unas redes regulatorias muy potentes por otra parte las personas que viven en países super desarrollados donde tienen acceso a vacunas higiene y antibióticos tienen poca estimulación de linfocitos TH1 y un aumento también en linfocitos TH2 sin embargo tienen baja exposición a patógenos y por lo tanto desarrollan una red regulatoria deficiente o débil y esto hace entonces que las personas que tienen estas condiciones que hemos relatado hacen muchísimo más enfermedades alérgicas que las otras esta es una teoría hay personas que la apoyan pero también hay personas que la retran de acuerdo a esta hipótesis a la teoría de la higiene el sistema inmune es de alguna manera educado por la presencia temprana de patógenos en la vida de las personas las células dendríticas se desarrollan a distintas subpoblaciones aquí denominadas DC1 DC2 y DCREC o regulatorias y dirigen la diferenciación de los linfocitos T a través de distintas citoquinas que se señalan en este esquema si no están controlados adecuadamente estas respuestas entonces vamos a conducir a respuestas autoinmunitarias y alérgicas los microorganismos entonces inducirían respuestas regulatorias que mantienen regulados controlados a las poblaciones TH1 y TH2 y esto es entonces una posible explicación para el hallazgo epidemiológico al cual hemos hecho referencia pero insisto esta es una teoría bien veamos ahora el mecanismo de daño tipo 2 el mecanismo de daño tipo 2 funciona fundamentalmente en enfermedades autoinmunitarias tiene poca importancia o poca participación en reacciones de hipersensibilidad como respuesta a antígenos foráneos o del medio ambiente las principales enfermedades se señalan acá y prácticamente todas ellas son enfermedades autoinmunitarias un ejemplo de hipersensibilidad sería la unión de algunos fármacos a plaquetas y la eliminación de estas a través del mecanismo de daño tipo 2 ahora el mecanismo de daño tipo 2 tiene 3 4 variantes dependiendo de cuál sea el mecanismo para producir la eliminación o la lisis de células a través de estas respuestas inmunológicas en el primer caso tenemos que bueno primero que todo el antígeno tiene que estar sí o sí unido a una membrana y esta membrana puede ser una membrana celular o bien una membrana basana en el dibujo de la letra A ustedes ven como el antígeno que está unido a una célula puede ser opcionizado por fragmentos del complemento especialmente C3B y fagocitado por una célula por un macrófago también se puede activar el complemento mediante inmunoglobulinas generadas en esta respuesta y el complemento entonces va a alisar a las células la segunda alternativa es que el antígeno esté unido a una membrana basal o sea parte de una membrana basal y en este caso entonces se va a producir una opcionización o bien una activación del complemento igual que en el caso anterior pero tratándose de una membrana basal obviamente no puede haber fagocitosis de ella entonces los polimorfos nucleares neutrófilos intentando fagocitar en un proceso que se denomina fagocitosis frustrada van a liberar al medio sus enzimas lisosomales y además se van a desprender productos del complemento C3A y C5A que van a activar a células cebadas para que liberen histamina y entonces se va a armar una inflamación más o menos importante dependiendo de la cantidad de antígenos que se trate esto puede ocurrir fundamentalmente en algunas enfermedades que afectan al riñón por ejemplo o en el síndrome de Kutbasture que es una enfermedad en la cual se producen autoanticuerpos contra las membranas basales de riñón y pulmón otro mecanismo que da cuenta del mecanismo de aniotipo 2 se señala en la letra C de este dibujo y consiste en que anticuerpos se unen a receptores hormonales ya sea estimulando la secreción de la hormona respectiva por ejemplo la hormona tiroidea o bien bloqueando los receptores para determinados agonistas por ejemplo lo que ocurre con el receptor de acetilcolina en la placa neuromotora allí en la enfermedad que denominamos miastenia gravis se produce anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina y por lo tanto la acetilcolina no puede estimular la contracción muscular entonces los antígenos involucrados en algunas enfermedades mediadas por mecanismo de aniotipo 2 se señalan acá y les insisto que en todos ellos los antígenos tienen que estar unidos a membrana o formar parte de las membranas una enfermedad que tiene también este mecanismo de daño es la eritroblastosis fetal que es un problema que ocurre en las madres RH negativas que tienen hijos RH positivos en este caso en el primer parto se produce la estimulación del sistema inmune de la madre que genera anticuerpos anti-RH los cuales pueden actuar en contra de los eritrocitos de el niño cuando este está por nacer o durante el nacimiento y en estos casos se debe hacer entonces una transfusión rápidamente para reemplazar estos glóbulos rojos lisados por anticuerpos y complementos se puede utilizar un fármaco denominado rogam que son anticuerpos en contra del factor RH para evitar que la madre se sensibilice a este factor que está presente en los glóbulos rojos del feto RH positivo el pénfigo vulgar es otra enfermedad muy grave mediada por un mecanismo de daño tipo 2 en la cual se producen autoanticuerpos en contra de la membrana basal de la piel y de algunas mucosas y estos anticuerpos hacen que se separe la epidermis de la dermis y se produzcan estas heridas que se aprecian en esta paciente es una enfermedad extraordinariamente dolorosa y grave una enfermedad autoinmune en el mecanismo de daño tipo 3 los responsables del daño son complejos antígenos anticuerpos en esta fotografía vemos a un niño con lo que se denomina enfermedad del suero que se produce cuando se efectúan transfusiones de proteínas plasmáticas ¿qué es lo que sucede con los complejos antígenos anticuerpos? los complejos antígenos anticuerpos pueden ser de tamaño pequeño o de tamaño grande según sea la equivalencia entre antígenos y anticuerpos cuando hay un exceso de anticuerpos los complejos son pequeños como vemos en el primer recuadro cuando hay una equivalencia entre antígeno y anticuerpos los complejos son grandes y cuando hay un exceso de antígenos los complejos son también pequeños entonces estos complejos cuando son grandes son captados por macrófagos especialmente en el vaso y eliminados y por lo tanto no constituyen un peligro para generar un mecanismo de daño tipo 3 en cambio si son pequeños entonces pueden pasar de largo no ser captados por los macrófagos y estos complejos se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos o en las membranas sinoviales o en la membrana basal glomerular o en el plexo coroidio en el encéfalo y allí cuando quedan atrapados en los vasos sanguíneos de pequeño calibre activan al complemento y producen una inflamación ¿cuáles son los principales cuadros clínicos? son los que están anotados acá casi todas ellas enfermedades autoinmunitarias menos el caso de la enfermedad del suero y de la endocarditis bacteriana subaguda en la cual se producen complejos inmunes que afectan generalmente todo el organismo y especialmente en el caso de la enfermedad del suero se manifiestan en alteraciones de la piel y aquí llegamos finalmente a la hipersensibilidad por un mecanismo de daño tipo 4 en este caso la respuesta humoral vale decir los anticuerpos y el complemento no tienen participación alguna y las células responsables del daño son linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 y las lesiones son principalmente en la piel como las que se observa acá en estos dos en estos diapositivos y en las láminas histopatológicas donde ustedes pueden observar gran infiltrado linfocitario especialmente perivascular en la primera y una hiperplasia de las células epiteliales superficiales en el segundo caso ¿cuáles son los mecanismos del daño? hay una célula presentadora de antígeno que le presenta el antígeno a un linfocito TCD4 y después de todo lo que ya hemos visto que ocurre en una respuesta normal se produce entonces la activación de estas células tanto CD4 como CD8 que van a secretar citoquinas que van a conducir a una inflamación y a una injuria tisular también hay citólisis mediada por linfocitos T que puede ser responsable en este fenómeno la reacción de TH que se genera en este mecanismo de daño está como hemos dicho anteriormente mediada por el linfocito TCD4 y es una respuesta igual a la respuesta que ocurre frente a bacterias intracelulares el linfocito TCD4 se activa y libera muchísimas citoquinas se activa y se diferencia a TH1 entonces la activación de estos macrófagos hace que ellos presenten mayor cantidad de moléculas de MHC clase 2 por lo tanto amplifican la respuesta tienen receptores para TNF tienen aumento de radicales de oxígeno y de óxido nítrico que son todas sustancias que producen daño tisular y ese es el daño que observamos en la fotografía de los pacientes que les mostré recién entonces las reacciones de hipersensibilidad retardada que se demoran más de 48 horas en aparecer por eso se llaman retardadas son fundamentalmente de tres tipos el tipo de contacto el tipo tuberculínico y el granulomatoso aquí se señalan las horas que demoran en aparecer las lesiones que son en el primer caso un eczema en el segundo caso una induración local y un endurecimiento de la piel en el caso de la lesión granulomatosa en las lesiones encontramos linfocitos macrófagos edema de la epidermis y en el segundo linfocitos monocitos y macrófagos y en el tercero van a aparecer unas células especiales que se denominan células gigantes y células epitelioideas y se va a producir también una fibrosis como ustedes pueden apreciar en este caso no hay participación de anticuerpos ahora ¿qué antígenos provocan este tipo de daño antígenos como sustancias químicas orgánicas como el silol sustancias derivadas de plantas como las sustancias presentes en el litre y en otras plantas y los metales pesados el segundo caso la inyección de tuberculina que es un antígeno propio del vacilo de COS que produce la tuberculosis origina esta reacción de la tuberculina que antes se utilizaba para medir la intensidad de las respuestas celulares en los pacientes y la granulomatosa se manifiesta como la presencia de una inflamación organizada que se denomina granuloma y que tiene células gigantes células epitelioides linfocitos y fibroblastos la dermatitis por contacto que es lejos la más frecuente de las manifestaciones de este mecanismo de daño se produce ante antígenos de hiedra venenosa litre y otras plantas el níquel y otros metales muchos fármacos producen esta enfermedad anestésicos tópicos el caucho la goma por ejemplo el uso de guantes de goma para lavar puede producir estas lesiones en las manos los cosméticos telas ropa detergentes adhesivos y muchas todas estas sustancias como ustedes pueden ver son generalmente de uso doméstico y por lo tanto este tipo de patologías es bastante frecuente cómo se mide cómo se sabe a qué antígeno está sensibilizada la persona que hace este tipo de reacción mediante esto que se muestra acá que es el patch test en el cual a la persona se le pone en la espalda unos parches con los diversos antígenos y el antígeno al cual ella está sensibilizada va a originar el lugar donde se pone el parche con ese antígeno va a originar esta lesión y de esa manera vamos a saber a qué está sensibilizada la persona aquí vemos una tabla comparativa de los distintos tipos de hipersensibilidad bien y ahora finalmente vamos a hablar de enfermedades autoinmunitarias como hemos dicho en reiteradas ocasiones los mecanismos de daño tipo 2 3 y 4 participan en la patogenia de las enfermedades autoinmunitarias ahora estas enfermedades son altamente complejas son generalmente graves y surgen por distintas o en ellas influyen distintas causas para que se produzcan en primer lugar tenemos que existe susceptibilidad genética a padecer enfermedades autoinmunitarias hay ciertos alelos MHC que dan una mayor susceptibilidad hay pérdida de la tolerancia a antígenos propios vale decir el sistema inmune reconoce lo propio como no propio y reacciona frente a él se equivoca hay una respuesta inmune adaptativa celular y humoral y o humoral hay un daño inmunológico mediado por anticuerpos o por linfocitos T con los mecanismos de daño tipo 2 3 y 4 y se produce un daño tisular que lleva a una inflamación y destrucción de tejidos y esto conduce a distintas manifestaciones clínicas aquí tenemos algunas enfermedades autoinmunitarias en el ser humano donde se señala la enfermedad el autoantígeno que la está causando y el tipo de reacción inmunitaria que puede ser mediada por anticuerpos o mediada por un mecanismo de daño tipo 4 a través del linfocito TH1 y con también pueden haber casos en que son mixtos y operan mecanismos de daño humorales y celulares algunas de ellas afectan específicamente solo algunos órganos por ejemplo la enfermedad de Addison afecta solamente a las glándulas suprarrenales la tiroiditis de Hashimoto solamente a la tiroides la miastenia gravis a los receptores de acetilcolina etcétera en cambio hay otras enfermedades autoinmunitarias que son mucho más complejas y son sistémicas vale decir afectan muchas muchas estructuras del organismo y entre ellas pueden se encuentran algunas como la espondilitis anquilosante la artritis reumatoide que tienen manifestaciones en algunos órganos en particular pero también manifestaciones sistémicas y la lejos la más grave de todas es el lupus eritematoso sistémico donde el antígeno es el DNA proteínas nucleares membranas de los eritrocitos y plaquetas y aquí entonces hay una reacción del sistema inmune en contra de múltiples antígenos propios las diversas enfermedades autoinmunitarias son como dice aquí diversas o sea hay muchos mecanismos involucrados y la sintomatología es distinta en los distintos casos también la epidemiología de estas enfermedades autoinmunitarias es diversa en distintos lugares ahora lo único que tiene más bien similar son los mecanismos inmunogenéticos vale decir hay algunos individuos con algunos alelos de MHC que presentan mayor susceptibilidad a padecer estas enfermedades por otra parte existe un número acotado de enfermedades autoinmunitarias vale decir no no todos los antígenos propios pueden originar enfermedades autoinmunitarias suelen ser progresivas y recurrentes y la responsabilidad de las lesiones radica en componentes del sistema inmune adaptativo y la inflamación que provoca y este es como la característica más importante entonces una enfermedad autoinmunitaria puede afectar uno o más órganos o tipos de tejidos siendo los más afectados los que se señalan acá glóbulos rojos vasos sanguíneos tejidos conectivos glándulas endocrinas músculo articulaciones y piel y aquí mostramos cuál es el mecanismo de daño tipo 2 que opera en cada uno en algunas de las enfermedades autoinmunitarias que están señaladas en la primera columna de esta tabla y ustedes si observan esta tabla van a ver que hay muchos autoantígenos diferentes pero no son todos vale decir hay muchos antígenos propios que no no se manifiestan en enfermedades autoinmunitarias también se señala cuáles son las consecuencias de las respuestas inmunes frente a estos antígenos cuál es la prevalencia de las manifestaciones clínicas y patológicas en el lupus eritematoso que como dijimos es la enfermedad más sistémica de todas las enfermedades autoinmunes y vemos que la prevalencia de alteraciones hematológicas ocurre en un 100% de los casos desde la crítica en un 90% y así sucesivamente como ustedes pueden apreciar aquí hay muchísimos muchísimos aspectos de la biología humana que se ven afectados veamos este caso que es un caso de un lupus esta es la mariposa lúpica y por eso se llama esta enfermedad lupus porque según los autores que la describieron primero en la época medieval las personas con este mariposa lúpica tenían como aspecto de lobo yo nunca le he encontrado aspecto de lobo pero en fin ellos le pusieron lupus que viene de lobo y vemos acá como los linfocitos y macrófagos están destruyendo literalmente a la epidermis y están también destruyendo los vasos sanguíneos que están en la dermis entonces aquí vemos claramente una dermatitis y un infiltrado linfoide profundo en este caso la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta las articulaciones especialmente de las manos en ambas manos afectadas es multisistémica produce inflamación en articulaciones y tendones disminuye la eritropoyesis puede conducir a todas estas inflamaciones que afectan las cerosas pueden originar alveolitis alteraciones oculares etcétera pero lo más importante es la alteración de las articulaciones algunas anormalidades inmunológicas que presentan los pacientes son la presencia de anticuerpos anti FC de la IgG que se denomina factor reumatoide vale decir el individuo desarrolla anticuerpos anti-anticuerpos o sea el anticuerpo es una proteína propia que es desreconocida por el sistema inmune como no propio y entonces se generan un anticuerpo anti-anticuerpo y eso se llama factor reumatoide también hay anticuerpos apéptidos citrulinados sinoviales con infiltración de macrófagos polimorfo nuclear y linfocitos T y se forman unas estructuras que se llaman panus que consisten en unas membranas que se meten entre medio de la articulación e impiden el movimiento de los dedos las alteraciones morfológicas no voy a leer lo que dice aquí pero ustedes pueden apreciar que todas ellas tienen una o sea que se refieren a una inflamación de las articulaciones y además hay una cantidad de otros efectos como la actividad osteoclástica en el hueso subyacente permitiendo entonces que las membranas sinoviales entren en el hueso y formen erosiones la formación de panus que es una masa de tejido constituido por estroma sinovial células inflamatorias tejido granulación y fibroblasto crece sobre la articulación y produce su erosión la miastenia gravis se manifiesta como debilidad muscular generalmente se inicia con la imposibilidad del paciente de abrir bien los ojos los párpados se caen hay visión doble hay debilidad de los músculos y dificultades para hablar sonreír dificultades para marcar y deglutir o sea las manifestaciones son fundamentalmente en la cara y se deben a la presencia de anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina en la placa neuromotora y aquí miramos como esto ocurre vemos los ojos de una paciente que tiene debilidad muscular para abrir bien el ojo y en el en el diagrama inferior vemos una un nervio una placa neuromotora normal donde cae la acetilcolina y se une al receptor y entonces la musculatura se activa en cambio si tenemos anticuerpos en contra de estos receptores la acetilcolina no puede llegar a ellos y por lo tanto no puede estimular al músculo y entonces se producen estos cuadros de debilidad muscular en la esclerosis en la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante autoinmune y se caracteriza por distintos episodios de déficit neurológico separados en el tiempo aquí se produce una respuesta inmunológica en contra de la mielina y por lo tanto las alteraciones del sistema nervioso central son muy muy graves muy intensas hay destrucción del tejido nervioso y entonces la persona padece una serie de alteraciones que generalmente la llevan a la muerte o a la invalidez aquí vemos cómo se produce este fenómeno tenemos una neurona con su axón y las capas de mielina que la rodean y por otra parte tenemos a los linfocitos T que reconocen esta mielina y presentada por una célula presentadora de antígenos y se introducen hacia el tejido nervioso y estimulan a células presentadoras de antígenos y estimulan también a linfocitos B para que produzcan anticuerpos y estos producen daño ya sea mediante los macrófagos o bien los anticuerpos producen daño en los axones la diabetes tipo 1 también hay un daño inmunológico mediado por linfocitos T CD4H1 TCD8 y también anticuerpos como ustedes pueden apreciar aquí hay diversos tipos de anticuerpos que reaccionan con antígenos de los islotes de Langerhans del páncreas que son los que producen la insulina que es esencial para regular el metabolismo del organismo entonces entonces aquí hay una situación bastante seria y muy grave que es la diabetes tipo 1 en la cual llega un momento en que el islote se destruye como vemos en este diapositivo aquí hay un islote de Langerhans que está siendo virtualmente eliminado por linfocitos que están atacando a estas células y lisándolas o bien fagocitándolas por medio de macrófagos las interacciones celulares que dan cuenta de esta situación se señalan en el dibujo anexo en el síndrome de Sjögren lo que ocurre es que los linfocitos atacan a los asinos de las membranas perdón a los asinos de las glándulas salivales y lacrimales de la persona de manera que esta tiene falta de lágrimas y falta de saliva y se producen situaciones bastante poco gratas en el sentido de que esa persona tiene que estar siempre poniéndose lágrimas artificiales y le cuesta mucho tragar y comer en la diapositiva ustedes pueden apreciar como los linfocitos prácticamente están eliminando a este resto de glándula salival que se aprecia aquí en el síndrome Sjögren entonces se produce sequedad hay picazón en los ojos se queda de la boca dificultad para tragar ronquera fatiga dolor articular porque tiene también algunos efectos sistémicos las enfermedades autoinmunitarias que afectan a la glándula tiroides se muestran acá las dos principales en ellas participan factores genéticos y factores ambientales y hay un daño a la glándula tiroides que libera antígenos propios estos son presentados al sistema inmune por células presentadoras de antígenos y se monta una respuesta en contra de estos antígenos que puede conducir por una parte a una apoptosis de las células tiroideas o bien a un bloqueo o estimulación de las células tiroideas en este caso las enfermedades tiroideas pueden ser básicamente de tres tipos la tiroiditis de Hashimoto y sus variantes que es una tiroiditis tal como su nombre lo dice una inflamación de la glándula tiroides y en el caso de que predomine el linfocito TH2 vamos a tener en la enfermedad de Graves un hipertiroidismo porque se estimula la secreción de hormona tiroidea o una tiroiditis atrófica cuando los anticuerpos bloquean los receptores de las glándulas de las células de las glándulas tiroideas y aquí vemos la tiroiditis de Hashimoto como el sistema inmunológico prácticamente se ha instalado en la glándula tiroidea y la está destruyendo completamente toda esta parte que se ve en color azul oscuro son células linfoides incluso forman folículos linfoides y lo que se ve en rojo es lo que va quedando de la glándula tiroidea que está sometida a la destrucción por el sistema inmunológico las personas que padecen la enfermedad de Graves que es una sobreestimulación de o sea un autoanticuerpo en contra del receptor que estimula la síntesis de hormonas hace entonces estos pacientes un hipertiroidismo el pénfigo vulgar ya hemos hablado de él es una enfermedad en la cual pueden haber autoanticuerpos contra las uniones intercelulares de la piel o bien autoanticuerpos en contra de la membrana basal de la epidermis y aquí vemos el pénfigoide buloso donde se constituyen verdaderas ampollas que son extraordinariamente dolorosas y que se deben a la presencia de autoanticuerpos en contra de antígenos propios de los epitelios de la piel el tratamiento en general de las enfermedades autoinmunitarias es con antiinflamatorios con fármacos que inhiben la acción de citoquinas con inmunosupres impresores y con medidas preventivas en algunos casos y con esto terminamos esta larga clase 3 6 6 7 7 8